Gracias a procesos de certificación liderados por empresarios del sector turístico y acompañados por el gobierno del Valle del Cauca, la playa de Maguipi en Buenaventura recibió la certificación de bandera azul, convirtiéndose en la primera con turismo sostenible de todo el país. Estamos muy contentos que Maguipi, la playa de Maguipi, y hay que darle todo el reconocimiento a los empresarios que estuvieron en este proceso durante más de año y medio, casi dos años, que se venía con este proceso y que hoy en día podemos decir que una de las playas del Pacífico está dentro de las principales y las primeras playas de Colombia en términos de bandera azul. Bandera azul es el reconocimiento internacional que concede cada año la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas que garanticen calidad de las aguas de baño, información y educación ambiental, gestión ambiental y seguridad. Estamos recibiendo una certificación internacional entrando entre los rankings de las mejores playas del mundo. Con esto queremos mostrarle al país, al mundo, que estamos logrando un nivel de turismo de calidad, un turismo totalmente sostenible, un turismo ecológico. Desde el Muelle de Buenaventura inicia el recorrido hacia Maguipi. Después de 30 minutos en lancha, está ubicada una de las playas más bellas del Pacífico colombiano. En Maguipi podrá realizar caminatas ecológicas recorridos por los esteros, navegar en bote a través del río y disfrutar de un verdadero contacto con la naturaleza.